La secularización en las últimas décadas del siglo pasado fue un tsunami que destruyó el paisaje cultural, llevándose por delante indicadores sociales como el matrimonio, la familia, el concepto del bien común y la distinción entre el bien y el mal. Lo subrayó el cardenal Donald Work, arzobispo de Washington, en el informe que abrió el sínodo de los obispos sobre la nueva evangelización en presencia del Papa. En este contexto, la nueva evangelización no es un programa sino una manera de pensar, de ver y de actuar basada en el conocimiento profundo de la doctrina centrada en Cristo y en la Iglesia como parte esencial de un testimonio personal sólidamente alimentado por la fe. Por lo tanto, señaló el cardenal Work, los que trabajan en la nueva evangelización necesitan estar unidos con la Iglesia, su Evangelio y sus pastores, y un signo de la nueva evangelización son los movimientos eclesiales y las nuevas comunidades que son una gran bendición para la Iglesia de hoy.